En el día de hoy, representamos... El legado de Vilma no fue en vano, porque las mujeres cubanas siguen su ejemplo, y para no olvidar a la heroína de la sierra y al llano, la FMC en Camagüey organizó el encuentro Conociendo a Vilma. Alumnos y profesores de varios planteles educacionales, representantes de la UJC, la FEU y la FEN, participaron en una competencia fraternal para premiar a los de mayor dominio en relación a la vida y obra de la fundadora de la primera y más importante organización femenina del país. Los jóvenes participantes recordaron de ella su sensibilidad, inteligencia, solidaridad, humanismo, combatividad, espíritu revolucionario y su pensamiento. Tiemblan los enemigos del pueblo, donde cada mujer es un soldado de la patria. Fue un reporte de Luis Naranjo.